Hoy en Edición & Post aprenderemos a trabajar con Chroma en Adobe Premiere Pro CC Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Tomás de CineDigital.tv y en esta ocasión vamos a aprender a trabajar con Chroma en Adobe Premiere Pro CC El procedimiento es muy sencillo, no necesitamos plugins adicionales Premiere ya tiene un plugin específico para hacer Chroma que funciona bastante bien Así que vámonos directo a nuestra pantalla de Premiere y vamos a ver cómo trabajar esto Entonces aquí yo tengo un clip, selecciono, tengo mi clip en Chroma Entonces vamos a crear una nueva secuencia, simplemente arrastro el clip a la secuencia y vemos que tenemos aquí la pantalla de Chroma ¿Cómo hago mi extracción? Me vengo aquí a Efectos y aquí puedo escribir Key y veo todas las opciones que tengo Tengo Alpha Adjust, Color Key, Difference Matte, etc. El plugin que necesitamos es este que está aquí, que se llama Ultra Key Este es un plugin súper potente que funciona bastante bien Simplemente lo arrastramos acá, me vengo, le doy doble clic Me vengo a la pestaña de Efect Controls Y aquí, en Ultra Key, vamos a seleccionar Key Color Entonces doy clic En el indicador, selecciono el color que quiero eliminar Y como vemos aquí, ya lo eliminamos Ahora, ¿Cómo sé que mi Key está bien y está perfecto? Me vengo aquí, me vengo a Alpha Channel Y por ejemplo, vemos que aquí tenemos cierto detalle en las orillas Sin embargo, el Key prácticamente está bien No me está comiendo nada, me está dejando bastante detalle Vamos aquí al 100% para que ustedes puedan ver el detalle Por ejemplo, del cabello De qué forma hizo la extracción Y vemos que está bastante bien con un solo clic Sin embargo, si tenemos que ajustarlo Nos podemos venir aquí a Matte Generation Y seleccionar algunas opciones Por ejemplo, si nosotros ajustamos aquí la tolerancia Vemos cómo se pueden afectar algunos parámetros Si ajustamos aquí el pedestal Por ejemplo, vemos cómo corregimos los puntos Estos puntos que me estaban apareciendo en el lado Vamos a regresar Tenía pedestal de 10 Aquí el pedestal lo ajusto Y vemos cómo queda perfectamente limpio Entonces, de esta forma hice mi extracción Yo vengo aquí a Composite Y entonces, si yo quiero utilizar esta imagen Sobre cualquier otro elemento Puedo utilizarlo sin ningún problema Entonces, vamos a crear aquí Un nuevo Matte de color Por ejemplo, le doy clic en OK Y vamos a crear un Matte Por ejemplo, rojo Le damos clic en OK Subimos aquí nuestra pista de video Arrastro mi Matte de color Y vemos cómo queda perfectamente realizado mi croma De una forma muy rápida Muy sencilla Vamos a darle aquí al 100% Para que vean el nivel de detalles Se respetan los cabellos y todo esto Y esto con un par de clics Directamente en Adobe Premiere Pro CC Entonces, de una forma muy fácil Muy sencilla Podemos trabajar y hacer extracciones de croma Utilizando el efecto de Chroma Keyer En Adobe Premiere Pro CC Si tienen alguna duda Algún comentario Por favor, visiten la página www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Y les recordamos que este programa Está disponible todos los martes Aquí en nuestro canal de YouTube Muchas gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!